Dulce Lupita Dulce Lupita Dulce Lupita María Guadalupe Tonati Emperatriz de pueblos Hoy, mágico Respira por la herida Y al imponer tus manos Haces el milagro De curar los enfermos Galáctica Parada en la luna Y con el sol Rodeando tu cuerpo Tu manto Amplio lleno de estrellas Cubre a todos del mal Refugio espiritual De corazones buenos Ay... 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 Claro que sí, sí señor Princesa indígena, de autóctona bondad, de piel morena, de manas dulzura, tu atuento que anuncia, al viento y caridad, llenan a México y a toda América de esperanza. Lupita, María Guadalupe, Donatil, emperatriz de pueblos, hoy México respira por la herida, y al imponer tus manos, haces el milagro de curar a los enfermos. Galéctica. La Guadalupe, La Guadalupe, La Guadalupe, La Guadalupe bajo el tepeyá. Desde el suplicante juntaba sus manos, desde el suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su paz. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su paz. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su paz. Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, su porte y su paz. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Altepeya. La Virgen María de Guadalupana, la Virgen María de Guadalupe. pero también una bella imagen grabada en el ayate del Santo Juan Diego, que hoy es venerada por todos los mexicanos y por todas las personas en el mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Primer misterio. Pedimos en este misterio a la Virgen María por todos aquellos que no la conocen y no la valoran como su madre. La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo. Sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador y quien está todo y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y defensa, pues yo soy su piadosa madre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nombre soit sanctifié, que ton reine vienne, que ta volonté soit faite sur la terre como au ciel. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue María, pleine de gracia, el Señor está con vos. Vos venís entre todas las mujeres, Jesús, el fruto de vuestra entraña, es venido. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo. No sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Música Misterio Pedimos a la Virgen María A darnos cuenta del valor de la Sencillez del corazón Juan Diego comparte a la Virgen su humildad Y su pequeñez a los ojos de los hombres Te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales conocidos, respetados y estimados, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombre sencillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Padre nuestro cielo, sea tu nombre, tu voluntad, sea tu voluntad, sea tu voluntad, como el cielo en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llévanos a todas las almas al cielo, y socorre especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega, ruega, por nosotros. Todo mi ser a Dios celebra, y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. Santo su nombre serán. Porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas, santo su nombre serán. Pedimos a la Virgen que nos ayude en el mundo a vivir y trabajar por la paz. María de Guadalupe escogió a Juan Diego por su sencillez y no por su sabiduría. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todos, preciso que tú mismo solicites y ayudes y con tu mediación que se haga mi voluntad. Padre nuestro Señor, usted que está en el cielo, sea feita a vuestra voluntad. Ahora es a nosotros. Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, cheia de gracia El Señor es convosco Bendita sois vos entre las mujeres Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, oh Pai, oh Filho, oh Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Quiero hacer una alianza contigo, María Quiero hacer una alianza contigo, de amor Y tú conmigo, y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor Quiero hacer una alianza contigo, de amor Quiero hacer una alianza contigo, de amor Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor Cuarto misterio Pedimos a la Virgen que nos ayude a recuperar la salud en el mundo La Virgen María cura a Juan Bernardino Como signo de que quiere salud y felicidad para su pueblo Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño Que es nada lo que te asusta y te aflige No se turbe tu corazón No temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia No estoy yo aquí que soy tu madre No estás bajo mi sombra No soy yo tu salud No estás por ventura en mi regazo ¿Qué más te ha de preocupar? No te apene ni te inquiete otra cosa No te aflija la enfermedad de tu tío Que no morirá ahora de ella Estás seguro de que ya estás sano Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mar Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed are you among women And blessed is the fruit of the womb, Jesus Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros Salve, Reina de los cielos Y Señora de los ángeles Salve, Raíz, salve, puerta Que dio paso a nuestra luz Salve, Raíz, salve, puerta Que dio paso a nuestra luz Alegrate, Virgen gloriosa Entre todas la más bella Salve, Madre de la Iglesia Ruega, Cristo Ruega, Cristo Salve, Madre de la Iglesia Ruega, Cristo Por nosotras Quinto misterio Pedimos a la Virgen María Que nos ayude a llevar el Evangelio De tu Hijo A través del proyecto de Radio María Por el Mundo María Nos deja su imagen Para recordarnos su ternura Su amor Y su constante protección Juan Diego trajo A la Señora del Cielo Las diferentes rosas Que fue a cortar Las que así como las vio Cogió con sus manos Y otra vez Se las echó en el regazo Diciendo Hijo mío El más pequeño Esta diversidad de rosas Es la prueba y señal Que llevarás al Obispo Le dirás En mi nombre Que vea en ella mi voluntad Y que él tiene que cumplirla Tú eres mi embajador Muy digno de confianza Padre Nostro Que se inecheli Santificato Si el tu nome Venga el tu reino Si afata la tua voluntad Cominchelo Cosinterra Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ave María Piena di gracia Enseñore con te Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Piena di gracia Enseñore con te Cosinterra Ave María Piena di gracia Enseñore con te Ave María Piena di gracia Enseñore con te Ave María Piena di gracia Enseñore con te Cosinterra Piena di gracia Enseñore con te Cosinterra Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Piena di gracia Enseñore con te Cosinterra Seis benedicta Seis benedicta Para el don E benedicta El fruto Del tuyo seno Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Piena di gracia Enseñore con te Cosinterra Piena di gracia Enseñore con te Cosinterra Madre Y al Filio Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestros Pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva a todas Las almas Al cielo Y socorre Especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Santa María De Guadalupe Ruega por nosotros Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al tepecha La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al tepecha Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía 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 Todo el anáhuac Dios te salve Madre Madre de misericordia Vida Dulzura Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Préstame Madre Tus ojos Para que con ellos Poder mirar Porque si con ellos Miro Nunca Volveré a pecar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Préstame Madre Tus labios Para que con ellos Rezar Porque si con ellos Rezo Jesús Me podrá Escuchar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Préstame Préstame Madre Tu lengua Para poder Comulgar Pues Es tu lengua Paterna De amor Y de santidad Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Dios Padre Celestial Creador a través Del cual vivimos Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad un solo Dios, ten piedad de nosotros, perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, Madre de América, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, perfecta y eterna Virgen, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, digna de honor y veneración, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre más misericordiosa, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre de quienes te aman, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre de quienes confían en ti, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre de quienes te lloran, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre de quienes te buscan, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre que cura todos nuestros dolores, miserias y penas, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, madre quien alivia a nuestros sufrimientos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, madre que nos mantiene bajo su mirada compasiva y misericordiosa. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, madre quien nos muestra su ayuda, amor y comprensión. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, madre quien elige a aquellos que son humildes y simples. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, madre quien nos repaga amorosamente todos los que a las que le sirven. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, madre quien nos tiene bajo su mantilla y protección. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, madre quien nos lleva en su abrazo. Ruega por nosotros. Santa Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que podamos ser dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querida familia de Radio María, hoy nos unimos en oración a Santa María de Guadalupe y pedimos muy especialmente por el proyecto de Radio María en el mundo, por la paz en el mundo. Virgen de Guadalupe, madre de las Américas y del mundo, te pedimos por todos tus hijos para que se conduzcan por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones como sacerdotes y hacia la vida religiosa y misionera. Fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios, concede a los hogares del mundo entero la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, madre del amor hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús. Y si caemos, madre, ayúdanos a levantarnos, al volver a él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia. Trae sosiego al alma del mundo entero. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que, como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En la alegría, en el gozo, desde la tierra de Santa María de Guadalupe, compartimos con ustedes este santo rosario, pidiéndole a la morenita del Tepeyac, como San Juan Pablo II le decía, especialmente para que sepamos llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Y colocamos el proyecto de Radio María de 84 países en su regazo, pidiéndole a ella que nos mire y que nos aliente a seguir llevando el Evangelio a todos los rincones. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. Y en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo al Tepeyac. La Guadalupana, bajo al Tepeyac.